Yo soy Jorge. Y yo soy Nel. Y este es su nuevo video. Si Jorge, si, si, si. Pero antes de empezar el video, ¿qué le vamos a recomendar a la gente que está viendo este video? Bueno, hay mucha gente que no vio la parodia. Hay una nueva parodia en el canal. Es el último video. Lo pueden encontrar en nuestro canal, acá arriba, por acá no sé dónde, o en la descripción. Así que, ¿qué estás esperando? Andá a mirar primero ese video y después este. Bueno, y vamos a empezar con el video de hoy. ¿De qué se trata Jorge? De un reto. Un reto, sí. Un reto que nosotros inventamos. Nosotros, sí, nosotros. Se llama... Se llama el reto del palo del culo. Exactamente, como lo escucharon. ¿Y de qué se trata Jorge? Bueno, ahí voy a explicar. Vamos a hacer piedra, papel o tijera. Y el que pierde, el otro, le mete este palo de escoba del culo. ¿En serio? ¿Así de simple? Así de simple, Nacho. Y bueno, yo no quiero hacerle perder más tiempo a la gente. Así que vamos a empezar. Bueno, es algo muy, no sé. Muy doloroso puede ser. No sé, nunca me metieron palo en la escoba. Pero bueno, somos unos youtubers innovadores, así que... Así que denle like y ponen el palo en el orto. Bueno, así que... Y tenemos que hacer que esto sea un challenge, así que ustedes grábense y mandenlo, que nosotros vamos a... Bueno, estaría bueno hacer el challenge así, todos los youtubers así y eso. Sí. Así que bueno, vamos a empezar con... Vamos a ser los pioneros. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Bueno, gente. ¿Perdí? ¿Perdí, Jorge? ¿Qué tienen que hacer? Espera un tiempito. Estoy nervioso porque nunca me metieron palo en el culo. Yo me voy a ir preparándome con el palo. Bueno, yo me voy acomodando. Bueno, a ver... Sejuro que estoy re nervioso, Nacho. Jorge, ¿andás agachándote? ¿En serio me tienes a...? ¿Eh? Un mensaje. Puta, ¿por qué no lo ponés en vibrador, Jorge? Que por lo menos nos cae el video, así. Un tal Alex me escribió. Vení, vení. ¡Me mandó un video! ¿Y qué es lo que quieres? Fíjate. Alex, estamos orando en el palo del culo. Vamos a ver. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¡Ay, pisa mierda! Pisa mierda. Bueno, yo soy Alex Gatica. Alex Gatica. ¿Me suena? ¡Ah! Nacho, Ale Gatica. ¿Quién puto es ese? ¿Quién puto es ese? ¿La tienes chiquitita? ¿Me haces cosquillita? ¿Te acordás de la chuala Gatica, boludo? No, no, me acuerdo de la verdad que no. Bueno, ya que nos llegó este video, Jorge, vamos a ver este video. Vamos a... Depende de lo que sea, vamos a compartir la gente y después seguimos en el reto. ¿Te parece? Sí. Él es la Queen. ¿La Queen? Eso no significa la reina, boludo. Terrible macho viejo, boludo. ¿Qué es la Queen? ¿La Queen? ¿La Queen? La Queen. Me mira, me mira, me mira. Ella es mi amiga, la más bella, la más diosa, va capucho. Ah, ahí va mejorando, va mejorando. Ahí sí me está gustando. Estoy junto a mi amiga la Marce, Bless. Este video es un mensaje que le queremos dar a estos dos pibes que están hoy, están muy... Ni una menos. Nacho. Un chico se llama Nacho, el otro Jorge. ¿Vos? ¿Somos los otros? ¿Somos nosotros a nosotros? Sí, sí. Nacho y Jorge. Sí, Nacho. Ahí va, ponen, pero hay que más dicen. A mí me gusta Jorge. ¿Qué grande, Jorjito? Bueno, por lo menos tengo un levante en el mundo. Vamos con la posta. Vamos con la posta. Me gusta Nacho. Nacho y Nacho y Flor y Lerro. Nacho. Pará, Marce, pará, Marce. Vamos despacio. Estamos re enamoradas. 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 Estamos muy enamoradas de Jorge y Nacho. Uy, se nos enamoraron los putos. ¡Cáense! Acércate ahí a ese pitbull. Me está mordiendo un chorro allá. Jorge. Están muy buenos. A mí me encanta Nacho, el más flaquito, porque es como que... Al final, boludo, no era que te gustaba Jorge, ahora te gustó yo. Decidite, loco. Estaba besado. A mí me gusta el que tiene más cara de viejo. ¿Cómo se llama? No. ¿Vos? Yo tengo cara de viejo, mirá. Tengo cara de viejo. Aparte, si dices que te gusta, o sea... A mí me gusta el que era viejo, pero no sabe quién es. Sí. Al final, decían, sé, loco. La cuestión que gusta de nosotros. Son muy indecisos. Indecises. Ah, sí. Ella le quiere decir unas palabritas. Quiero mandar un gran saludo a Nacho Flores. Estoy muy enamorada de ti. Bueno, Marcia Ventura y el otro, ¿cómo se llama? Ale Gratica. Perdón, pero con su amiga al lado no puedo elegirle a ustedes porque ella es mucho más linda que ustedes. Así que, bueno, creo que no tienen opción conmigo. Así que, bueno. Fue incidido. Fue incidido. Pero está linda la amiga. Anda, anda. Me acompaña, mi amor. Acércate. Yo estoy enamorado de Nacho y vos de Jorge. De Nacho. De Nacho. Y yo de Pedro. ¿Quién pae Pedro? Bueno, pero la cuestión, todos o todas, porque todos están enamoradas de vos. ¿Enamorades? Enamorades de vos. ¿Tú le ves? Tú le levantes. ¿Te le ve la nena? Yo dije. Ay, no, Marcelo. Tomá. Yo dije. Yo dije. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará. No, 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 no. Yo dije. Vamos a hacerle un mensaje con él porque son nuestros platónicos y estamos re enamorados. Sí, estamos re enamorados, en serio. Mi amor, estamos acompañadas también de la YouTube Number One que la está rompiendo en todas las redes sociales que no quiere salir en cámara. Pero nosotros la vamos a filmar. Ella es la Milly Spindor. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Epa, epa. Esa sí está linda. Para mí. Ah, esa sí la quiero conocer. Me gusta, me excita. Está linda, está linda. Sí. Para mí que vos te quedes con este, yo me quedo con la otra. Sí. No, a mí me gusta más esto. Yo le elegí primero. No, yo. 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 Es mía. Bueno, y nada, queremos conocer a Jorge y Nacho porque la verdad que nos encantan. Aparte que somos re fans de sus videos, de sus parodias y de todo lo que hacen. A mí me gusta Nacho. Nacho, Nacho, ¿no? Exactamente. Jorge y Nacho. Somos muy, 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 muy. Le gusta tanto Nacho que usan champú, tío Nacho. Ay, Marcela. Ah, pará, no, era para tanto el chiste. Muy malo, boludo. Sí, muy malo, sí, muy malo. Sí, la va a morir. Mi amiga le quiere decir algo. Yo te quiero mandar un gran beso, Nacho, a ver cuándo me invitas a Misiones, ¿es verdad? Sí. ¿Te vas de misionero? Sí, me voy de Misiones. ¿Pero para qué lo quieres conocer a Nacho? Sí, porque yo soy su fan número uno de él y quiero conocerlo. A ver cuándo me lleva por allá, ¿me entiendes? No tengo mucha plata para traerte, pero cuando quieras, Misiones te espera. Tampoco tengo un lugar para cobijarte, para cobijarte, para ser el misionero. Cerramos con esto. Nacho. Esperamos conocer los pros para sacarlo. No, no, pero Nacho, no lleva las ganas que tenemos. No, pero Nacho, chiquito, ¿cómo se llama? Jorge, soy. ¡Marcelo! Te quiero mandar un grande beso para ti también, mi amor, también. ¿Probaste, chiquito? ¡Proba el grandote! Bueno, eso fue el video que nos enviaron. Nos quieren conocer, dicen que somos lindos. No sé, la mayoría gusta de vos. Sí, de vos también hablaron. Tienen máscara de viejo y eso. Yo sé el que tiene máscara de viejo. Así que le vamos a decir que también estamos interesados O sea, son chicos muy lindos Alex y Marce Son muy lindos, hay que admitir Me gustan un poco Pero yo prefiero su amiga ¿Cómo era? Se llamaba, Milly Milly, no La Milly Pilly La chica que está grabando La chica del momento La chica del momento que está grabando el video Esa me encanta Bueno, y a mí me gusta la otra La chica de la que está parada al lado La verdad que es medio colombiana Bueno, primero quiero decir que No sé por qué no le dieron una silla para que se siente Porque estuvo parada, no sé, 5 minutos Encima, sea más caballero Denle una silla a la mujer, no Ustedes están 3 machos viejos y dicen Bueno, son chicas también, de hecho Más respeto, son chicas Bueno, en fin Muchas gracias por las palabras que Dijeron por nosotros Y bueno, nos gustaría que sus amigas Participen más Que hable más de nosotros Yo quiero saber qué dice de mí Principalmente La chica que está grabando Porque esa me encanta Exactamente, así que Espero que se sienten las dos juntas Y que hablen Hacia nosotros Y que ustedes no hablen tanto Porque hablan todo el video Así que bueno Esperamos su respuesta, ¿no? Ay, Marce Sacate ese alito de la nariz Porque parece que tiene un moco Sí, parece... Y un alambre viejo Yo me imagino cuando sonás Que el moco queda colgando Bueno, ¿cómo haces? También respondeme en el próximo video Así es Así que esperamos su respuesta Así que nos estamos viendo La próxima gente Y bueno, la próxima va a ser El reto que está pendiente Exactamente Del palo en el culo Y si Marce Y si ella también quiere hacer el reto Ah, estaba buena Está buena la idea Les invitamos que hagan el reto Del palo en el culo Dale Si ustedes hacen primero Nosotros hacemos después Dale Nos estamos viendo Yo soy Jorge Chau Chau Chau